Hola que tal, soy Daniel Velázquez, el oso, en esta ocasión jugaremos Pokémon GO en una feria, así que acompáñame a esta nueva travesía. En esta ocasión nos encontramos en la fiesta patronal de nuestro padre Jesús, ya está abriéndose la aplicación, vamos a entrar a los trastes, vamos a ver que es lo que ofrece el juego, en esta ocasión, en esta aventura, ya está abriendo. ¡Uh! ¡Un teló! Esta es la panorámica, vemos a un Gastrodom, a, perdón, Carstom, a un Torchi, un Buneri, a Tilo, Barboch, Romich, Phil, Tilo y Phil, diría Luzu, buscando Pokémon, en una feria. ¡Uh! ¡Un Romich! ¡Señoras! Romich, si ya tengo a Brilon, pero pues tendrá el ataque cargado de hierbalazo, se ha escapado, se fue. Ok, no pasa nada, yo también soy humano, yo también cometo errores, sin embargo, Corfish, ese sí me interesa, porque no tengo a su evolución, que es tipo agua, tipo siniestro, así que vaya, y azul, como el cruz azul que quedó subcampeón, contra el América, se ha escapado, no pasa nada. Vamos a ponerlo aquí, Corfish, apuntado está, vamos a ver, vamos, dime que sí, ¿cá te vienes? Ahí está, Corfish ha atrapado, y seguimos. Fiesta patronal de nuestro Padre Jesús, que es una feria que se da cada tercer miércoles en San Felipe del Progreso, seguimos aquí en el juego, y bueno, pan de feria para todos los eventos, generando, pues, una gran especulación en la gente católica, cercana a este municipio, que viene a comprar trastes, hace venir a la festividad, la acera, la mayordomía, los pueblos más aguas que se encargan de este evento, junto con el gobierno, y bueno, llegamos a la parada, hay un tilo, pero no lo voy a capturar, solamente voy a girar, porque no había girado nada, y ahí está, y miren, me dieron día 7, me dieron regalo, este, piedra que es la de Onix y Scyther, y bueno, ya llegamos a los juegos. Ya no se oye tanto el escándalo, pero, pues ya, vamos a intentar combatir en el gimnasio, seguimos aquí, y bueno, a ver si no nos tumban luego, luego, vemos, pues, los negocios cerrados, sin embargo, ahí está un juego, y creo que vamos a finalizar ya este video, porque, pues, no hay gran cosa, inciensos no tengo, pero, pues, quería hacer algo que, la feria, dije, no, tengo que ver qué Pokémon hay en una feria, y bueno, ya sabemos que es el evento de joven, que han pasado muchas cosas, así que, vamos a combatir en ese gimnasio, y posteriormente te daré una panorámica de la feria. ¡Gracias! 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 Bueno, este, ya para finalizar te voy a enseñar la panorámica de la feria, es todo muy simple el video, pero bueno, era más para difundir, pues, la fiesta patronal, sin embargo, quiero que me ayudes a llegar a 4.000 suscriptores, que me dejes en la bandeja de comentarios, este, si quieres que regresemos a grabar eventos de Community Day, de que vayamos a cubrir también torneos de Pokémon GO, recordarte que hay que disfrutar Pokémon GO, y que mejor en un lugar donde haya tradiciones y costumbres, que es el objetivo principal del juego, y recuerdes que estás en el canal de Daniel Velázquez el Oso, suscríbete, apóyame, y nos vemos en el siguiente video.